Hola, mi nombre es Pedro Yacobelli del Piano, soy profesor en Historia Contemporánea y director del Centro de Estudios Asiáticos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les quiero presentar el libro Memoria y Paisaje en el Cine Japonés de Poguerra, editado junto con Ediciones UC el año 2020. Este libro que coordiné y coedité junto con Claudia Lira Latuz es una iniciativa que busca examinar los principales directores y tendencias cinematográficas japonesas desde el año 1945 hasta hoy. Argumenta el libro que la posguerra en Japón no ha terminado, es un periodo que nace el año 1945 pero cuyo fin aún no se conoce. Y valora el paisaje como categoría estética en donde la experiencia sensorial de la naturaleza está presente en lo que describen y muestran las películas de este periodo. Es un libro que nace de un seminario de investigación realizado en el año 2017 y que luego se profundiza con la inclusión de otros capítulos de autores connotados, autores españoles. Es por lo tanto un esfuerzo principalmente chileno-español, aunque también hay autores de otros países como Francia y Australia. Quiero, de forma de agradecimiento y también de justicia por cuanto ellos son quienes han escrito este libro, agradecer y mencionar a los autores de cada uno de estos capítulos. Junto con los editores han contribuido Antonio Santos, Ferran de Vargas, Andrew Delayle, Román Domínguez, Alejandra Armendariz Hernández, Bernadita Cubillos, Nicolás Lema, Gonzalo Mér, Eduardo Elgueta, Miquel Muñoz Gárnica y Marco Centeno. Los invito a leer este libro, un libro que se basa en cine japonés, en un número importante también de fuentes escritas en japonés y que en ese sentido marca una innovación en lo que son los estudios cinematográficos japoneses en Iberoamérica. Y presenta un aporte que creo es no solamente para el mundo hispanohablante sino también para los amantes del cine japonés en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!